La policía municipal de Mérida ya cuenta con patrullas eléctricas. El precio de las gasolinas se mantendrá sin cambios. Pequeños pacientes del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Yucatán concluyeron con éxito su tratamiento. La Secretaría de Educación emite su postura ante el inicio de las preinscripciones y las constantes denuncias por falta de cupo. Esta y más información en Cipse Noticias.